Hola, os damos la bienvenida a esta nueva edición de la muestra de cortometraje Somos Muchas y Valientes, organizada por el colectivo Cámara Lenta, en colaboración con el Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer. Estamos aquí con Sandra Romero Acevedo, que es la directora del cortometraje Cenizas. Hola Sandra. Hola, ¿qué tal? Laura. Sí, muy buena. Ya tuvimos la suerte de contar contigo en la edición anterior de Somos Muchos y Valientes, que tuvo que ser solo virtual, pero la celebramos también, claro, y tuvimos un corto tuyo que se llama Una habitación propia, y en esta ocasión traemos tu ópera prima, tu primer corto, que se llama Cenizas, y que nos sorprende mucho cuando lo vimos y cuando supimos que era tu primer corto nos sorprendió, porque es un corto que nos parece muy maduro y que tiene, pues dentro de los límites que tiene el contexto en el que se hace el corto, que es, bueno, sabemos también que está hecho en una escuela y como práctica en la escuela, demuestra que tienes un manejo del lenguaje muy interesante y de la economía de recursos. Cuéntanos un poco de dónde surge y cómo quieres contar esto en una práctica de escuela, cómo decides contar esta historia. Pues, bueno, primero muchas gracias por la invitación y por tus palabras, la verdad es que me alegra un montón que os guste. Pues este corto surge, bueno, me lo propone mi compañero de guión, que se llama Javier Galán, y bueno, me propuso primero una idea que la verdad es que me gustó mucho porque me sentí muy identificada con ella. Era algo que es curioso que la idea inicial la tuvo un hombre, siendo un corto como que va mucho de algo que nos pasa más a las mujeres. Y, bueno, a partir de ahí empezamos a desarrollar juntos el guión y luego con los actores que también lo incluimos, muchos los diálogos prácticamente son de los actores. Y surge un poco de ahí, ¿no? Nos proponen hacer un corto en segundo, nos dan la libertad de elegir el tema que quisiéramos y una localización. Y con esas cartas, de alguna forma, pues Javi y yo escribimos el guión y luego yo dirijo este corto. Ceniza, trata un tema del que, bueno, ya se ha hablado en cine, pero tengo la sensación de que últimamente se está hablando más desde una perspectiva un poco distinta, que es incluir también momentos que pueden tener ahí como zonas, digamos, un poco de sombra, donde entendemos que los personajes están viendo cierta ambigüedad acerca de lo que está pasando, ¿no? Bueno, me gustaría que nos dieras un poco tu opinión acerca de esto, ¿no? De cómo tratar algo así a través del audiovisual para que además quede claro qué es lo que está pasando. No estoy dando mucho radio sin decir lo que pasa, pero en realidad podemos hablarlo, yo creo, ¿no? Porque ahí está. Sí, sí, sí. Cuéntanos tú un poco cómo lo ves. Pues es que, a ver, yo creo que siempre hay que contar las cosas de una forma honesta, ¿no? Luego las cuente como las cuente cada uno. Pero bueno, yo creo que, bueno, y sobre todo sí que es un momento en el que ahora va a salir la ley de solo el sí es sí, ¿no? Que es curioso que se tenga que plantear así porque es que ya hay un punto en el que dices, bueno, ¿cómo te lo tengo que decir? Y bueno, yo sí que, a mí sí que me interesaba contar, pues eso, dejando un espacio para que el espectador viese algo que no es, digamos, tan evidente, aunque para mí sí que es evidente, pero digamos que comparándolos, ¿no? Otra forma de contarlo en el que el hombre es malísimo y se esconde detrás de una columna y luego te atraca en mitad de una noche, ¿no? Pues es una cosa como más sutil en ese sentido. Yo ahí, bueno, me arriesgué también porque me parecía que era la única forma en la que yo podía contar algo así. Y bueno, o sea, sí que es verdad que, en mi opinión, yo siempre creo que al final las escenas o las películas hay que hacerlas como un diálogo, ¿no? Si dentro de tu película pretendes dialogar con el espectador, pues bueno, para mí simplemente es menos interesante en ese sentido y por eso, para mí la forma de contarlo es esta, ¿no? Que invita un poco a la reflexión y a ver, y al final se comunica. O sea, depende de lo que te decía antes, depende de quién la vea, pues ve más gravedad o menos gravedad en los hechos o directamente alguna persona, que tengo que decir que pocas, pues no entienden qué es lo que está pasando o por qué las chicas reaccionan de esa manera, no llegan a conectar con eso. Y bueno, espero que después de ver el corto sí que por lo menos puedan tener una reflexión y un debate con otras personas al final. En este corto, como en otros tuyos, creo que es muy importante la complicidad con los actores y entre los actores, ¿no? No sé cómo trabajaste eso y cómo trabajaste en concreto la escena, creo que es lo más difícil del corto, que es la escena sexual, que exige eso, mucha complicidad, mucha, no sé cómo decirlo, pero ser muy certero también en el trabajo, acertar muy bien en el registro y en las palabras incluso, y en el tono, ¿no? En el que tiene que estar, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? No sé si ensayaste y si... Sí, nosotros ensayamos mucho, pero sobre todo hablando, o sea, no representamos tantas veces la escena, de hecho la escena de sexo es una toma, pues robamos dos tomas, esa que está montada es la primera, y a pesar de que incluso hay fallos técnicos, ¿no? Tuvimos movida, porque claro, de repente hay una escena en la que es un poco tan libre y tal, se cuela un poco, tal no sé qué, pero cuando están ellos bien, yo decidí montar la primera toma. Luego con ellos, yo a ellos los incluyo en un proceso muy temprano, porque además son mis amigos y suelo trabajar con gente que ya conozco, o si voy a trabajar con alguien nuevo, intento establecer antes una relación, que nos conozcamos bien, que tengamos esa confianza también, porque al final esta escena, bueno, para ellos también fue una primera vez en ese sentido, porque al final nos formamos casi juntos. Y desde, digamos, una de las primeras versiones que Javier y yo hicimos, ya los incluí a ellos, de hecho es lo que decía, los diálogos prácticamente son de ellos dos, improvisábamos, nos quedábamos con la parte que nos gustaba, o sea, en los ensayos hacemos improvisaciones de cómo, de qué conversación puede haber en una situación así, en una salida de una fiesta y tal, y nos quedábamos con las cosas que más no funcionaban, de esas improvisaciones, y luego ya pues escribíamos el diálogo que se quedaba finalmente en el corto. Y luego para la escena de sexo hablamos mucho, porque claro, Antonio también se planteaba el problema de, bueno, si una chica me dice que pare, yo como actor, ¿no?, cómo, qué cara pongo, si voy a continuar, cómo continúo yo eso, ¿no?, él se lo plantea siempre como desde su yo, claro. Y bueno, al final decidíamos que él ni siquiera iba a escuchar un poco ese parar, porque la verdad es que a él incluso le costaba decir, joder, pues si alguien me está diciendo que pare, cómo no la voy a mirar un momento ni siquiera, ¿no?, cómo voy a reaccionar a eso. Y sí, fue complejo en ese sentido, sobre todo para él, porque al final Rocío estaba luchando contra algo, ¿no?, que tenía contra ese ser que tiene ahí encima, pero claro, Antonio es como el que lleva la línea de acción. Y bueno, hablando mucho, hablando mucho y además pactando también, qué iba a hacer, Antonio no hace nada, que Rocío no se espere, y si lo hace, tienen la, digamos, la confianza de que son prácticamente como hermanos, llevan muchos años conociéndose, conmigo también, y hay como mucha complicidad, nunca nos sentimos incómodos en ese sentido, y es una suerte, pero bueno, porque también es una cosa que tienes que construir antes de hacer una película o al final, ¿no? Totalmente, yo creo que eso se hace, ¿no? Es suerte y al mismo tiempo es trabajo, ¿no?, es generarlo, es hacer que eso sea posible. Yo creo que al escucharte, es un poco inevitable que pensemos en María Schneider, ¿no?, y en muchas cosas, ¿no? No, no, eso me parece viable, o sea, ni para una película ni para nada, o sea, que no tiene sentido porque además no creo, es que ni siquiera creo que sea la única, vamos, es que ni siquiera creo que te aporten en absoluto, ni siquiera como arte, es que al final es una cosa, yo creo que, pues, vamos, inviable. Sí, 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 totalmente de acuerdo, y es muy bueno, ¿no?, que hayas encontrado esa vía y que vayas repitiéndola según avanza tu trabajo, esa vía siga avanzando también, ¿no?, contigo. Hay otra cosa que también nos parece muy interesante, que hemos visto que tienen en común estos dos cortos, ¿no?, tanto una habitación propia como cenizas, que es algo que tú ya has nombrado un poquito antes, es ese dar espacio a que la gente que ve el corto participe, o sea, como que no das las historias absolutamente elaboradas y cerradas, sino que dejas ahí un margen bastante amplio para que las personas que lo ven sean partícipes, ¿no?, y asimilen la historia y las cierren, entre comillas, cada persona a su manera. No sé si es algo premeditado o es algo que has ido aprendiendo según ibas trabajando. Pues, bueno, de alguna forma, al ser, por ejemplo, cenizas el primer cortometraje que yo hago, creo que de alguna forma me sale natural, o, ¿sabes?, porque al final yo luego me voy formando y sí que intento encontrar un equilibrio, ¿no?, ya te digo, a mí sí que me gusta siempre dejar espacios porque yo el cine lo entiendo como un diálogo y con la persona que lo ve y no me planteo igual hacer películas en las que yo de todo muy masticado en ese sentido. Sí que es verdad que, bueno, a veces veo lo que hago y me pregunto, he conseguido un equilibrio, me he pasado, y voy intentando aprender siempre de los errores que cometo, ¿no?, y de, bueno, y del proceso, pero sí que es verdad que para mí es la forma en la que yo quiero hacer cine, espero ir también mejorándola, pero es que, no sé, creo que es como alguien que empieza a formarse en un arte y hay algo que no se sabe por qué, igual es subconsciente o es simplemente por gusto por otras películas que son así, pues es que no lo concibo de otra manera, vamos, que no... que si lo hiciera de otra forma lo podría hacer porque sería un encargo, pero no lo haría yo como... no lo haría con las películas que yo escribo o que dirijo como autora en ese sentido. Hace unos meses cuando te tuvimos en la edición anterior de Somos muchas y valientes nos hablabas de un proyecto de largo en el que, bueno, tenías ahí idea de ir trabajando ya. No sé en qué punto estás y si nos puedes contar algo de ese proyecto o de cualquier otro en el que andes ahora, ¿no? Pues con el largo seguimos en desarrollo, estuvimos todo este año en la residencia de Cima, lo presentamos y, bueno, ahora estamos contentos también porque, bueno, porque seguimos, yo creo que tenemos una versión de guión ya bastante avanzada y yo insisto mucho en tener un guión que me guste porque creo que no se pueden dar más pasos sin tener eso y yo creo que ahora lo tengo y ahora este año lo que nos toca es seguir yendo a programas de desarrollo y nuestro plan es empezar la financiación el año que viene. Primero en Andalucía porque es una película andaluza, tiene un poco que ver con el cortometraje de Por dónde pasa el silencio que también estuvo en Sevilla y, bueno, son los mismos personajes, es el mismo protagonista, así que es verdad que la historia cambia un poco, es más un retrato familiar que en sí el regreso de Antonio, ¿no? Y luego también vamos a rodar seguramente en noviembre el cortometraje nuevo que fue con el que gané el premio del CICUS de guión europeo y estamos viendo ahí fechas para que nos convenga también por el circuito de festivales que se empieza y también por nuestras propias necesidades de producción, voy a volver a rodar en mi pueblo, esta vez con niños y con animales, que es como todo lo que te dicen que no hagas, pues ahí vamos a ir en noviembre, seguramente sea en noviembre y como muy tarde en diciembre, no se va a retrasar más, así que ya tengo bastantes ganas de rodar porque llevo, claro, con la pandemia y todo, bueno, sí que he rodado pero sin hacer algo mío pues llevo desde el silencio que lo terminamos a principios de 2020, que ya hace un año o y pico. Pues muchas gracias, Sandra, ha sido muy interesante charlar contigo. A vosotros, espero que nos veamos en otra ocasión también, bueno, con el corto nuevo seguro, ya... Seguro que hay ocasión de... Ah, bueno, espero que pronto lo podamos hacer. Muy bien, estamos besando. Muy bien, muchas gracias. Gracias.